Vamos con Felipe, de la mano los mejores Un anzuategui unido, siempre juntos somos más Vamos con Felipe, vamos gobernador Todos a votar en el centro por el mar Vamos, todos unidos, con seriedad, con anzuategui unidos, todos juntos somos más Vamos con Felipe, vamos gobernador, todos a votar en el centro por el mar Vamos, todos unidos, con seriedad, con anzuategui unidos, todos juntos somos más Este 21 de noviembre, vamos juntos, vamos por anzuategui, vamos con Felipe, vamos a ganar